Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de ex pareja, segunda quincena de febrero, en este caso te tocó a vos Acuario. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tienes. Para eso vamos a utilizar esta quincena, los arcanos mayores del tarot Rider White Holorama. Completamos con tarot Rider White Rosa Cruz, completito, arcanos mayores y menores. Sacamos dos consejos del tarot Oshosen. Y vamos a sacar un consejo de Lenorman, que siempre nos da una conclusión muy atinada a la lectura que salió, así que bueno, vamos por eso. Antes de comenzar, como siempre digo, Acuario, esto es una lectura general, así que conectá con el mensaje que se adecua a la situación que estás pasando. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro acuariano y acuariana. Te recomiendo, Acuario, que veas el vídeo de la quincena anterior, lo pincho acá arriba, son dos. Tenés el primer vídeo de la primera quincena y el extra data, no te los pierdas. Y si tu Sol, Luna y Ascendente son Acuario, este vídeo es para vos. Bien, qué siente, qué piensa, qué hará al respecto. Bien, vamos a desplegar ahora con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis vídeos. O cuando hago los streaming, Tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos, Acuario, activá la campanita y dame tu apoyo con ese súper like. Si querés una lectura privada conmigo, inscribime a supernova.tarot.2019.gmail.com Igualmente en la descripción del canal y de los vídeos está mi mail. ¿Qué siente? ¿Cuántos bastos en los sentimientos? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Bien, vamos a sacar los dos consejos de Lenormand y Oshusen. La integración, muy buena carta. La otra. El rebelde que es el emperador de los arcanos mayores. Bueno, claramente es la energía que vibra hoy. El arcanos mayor en el emperador. Me sale tres veces. Apectacular. Ahora vamos a ver la norma que nos tiene de conclusión. La casa. Dejamos acá. Bueno, vamos a empezar con tu interpretación, Acuario, segunda, quincena de febrero. Bien. En cuanto a los sentimientos, ¿sí? Me sale. La carta del mundo. Acompañado con el siete de bastos, diez de espadas invertido. Todas las cartas invertidas de los sentimientos. Venos en el rey de bastos, que ahora voy a explicar qué significa, ¿sí? A mi modo de ver las cosas, acá se ve una persona que realmente extraña. Siente tristeza. Y siente que está todo perdido. No tiene fe de que haya una solución. Bien. Claramente, esta persona terminó muy afectada. Estuvo bastante tiempo mal. Cuando salen bastos hablamos mucho del elemento fuego, acción, decisión. Y, bueno, claramente, Acuario, fue como una decisión que se tomó muy abrupta, ¿sí? Donde se tuvo que tomar las leyendas de la situación y, más allá de que esta persona quiso pelear por lo que quería, claramente, el tiempo y, bueno, lo que fue pasando posteriormente, le hizo perder la fe. Habla de una persona que está totalmente encerrada en su mundo, esperando que, bueno, las cosas en algún momento se vuelvan a dar, no sé, por parte de magia. Puede ser, pero, bueno, las acciones están invertidas. De parte de él o de ella, el movimiento, claramente, lo tiene bloqueado. Es un corazón herido, un corazón lastimado, un corazón que, claramente, no supo cómo afrontar la situación. En este momento, no sé si siente arrepentimiento, pero sí siente que no sabe qué hacer, que las cosas se dan así, así están y no queda más que el olvido. Aunque si tuviera alguna oportunidad, yo creo que lucha nuevamente por ese amor. Pero, bueno, no hay ninguna copa en la de corazón, así que, de lo que es amor, de entrega y reciprocidad, no hay. No hay porque yo creo que esta persona, no sé, tomó una decisión, hizo decisión, no fue la más sabia, bien. Y, bueno, claramente sufrió por eso. En cuanto a los pensamientos, me salen los enamorados, me sale el dos de bastos y el cinco de copas invertido y el emperador invertido. A ver, siguen las energías de los bastos. No sé si esta persona recuerda mucho lo que son las peleas. También puede recordar lo que fue una infidelidad, que, claramente, fue la decisión que quizás fue la infidelidad. En irse con otra persona. Esa situación, claramente, no fue algo pensado por él o por ella. Fue algo que lo tomó así como, bueno, como el típico signo de fuego. Voy a decir los signos involucrados. A ver, fuerte, signo fuego, después vamos a estar hablando de Géminis, Libra, Sagitario también, eso puede ser una lectura espejo. Acuario, Capricornio. Leo, fuerte Leo. Fuerte Leo. Signo fuego. Bien, entonces, Acuario, en sus sentimientos está el sentimiento del dolor y tristeza que le causó la separación. En los pensamientos habla sobre una mala decisión que tomó. Sobre una decisión, independientemente de la distancia y el tiempo que haya pasado, aún sigue teniendo ese corazón involucrado, el anhelo de que algo vuelva a suceder. Y los enamorados hablan mucho también de los anhelos, de los sueños. De que más allá de lo que haya pasado, en su corazón quedan los proyectos que tenían. Y el anhelo a realizarlos. Acciones a futuro, Acuario. Me sale. La sota de espadas invertida. Así que lo que es tema llamada o a escribirte por alguna red social o a aparecer de alguna manera, su mente en este momento lo bloqueó la acción. Porque la sota de espadas es el mensajero del tarot, pero me salió invertida. Así que es una acción bloqueada. Me sale el 10 de oros invertido también, de vuelta. Y la justicia. En la justicia me habla de que esta persona piensa muchísimo. Llamo, llamo, no llamo. Y siempre gana, no llamo. Siempre gana la no acción. Termina equilibrando lo que es conveniente para esta persona en este momento. Primero su situación actual y después sus sentimientos. Y como arcana mayor me sale el emperador. Estamos viendo a una persona con mucho orgullo. Que quiere tener el control. Que no quiere darle el brazo a torcer. No quiere aprender. Eso es lo que se puede ver en acciones. Que cuando le vienen las ganas, se bloquea y dice, no, porque esto, porque lo otro. Y bueno, toma sus propias conclusiones. En cuanto a las 8.0, bueno, estos dos arcanos mayores que me salieron. Me huele a salir el emperador. Tres veces. Habla mucho sobre que si en algún momento esa persona se comunica o aparece. Porque claramente es como un capricho. Yo no diría que sea amor entrega. Es como un capricho de querer que sigas estando en su vida de vez en cuando. Pero su vida actual, la que tiene o con otra persona o solo o sola, no la va a modificar. No la va a modificar por el momento. Independientemente de eso, me sale en la carta de la integración. Que habla mucho sobre las energías que tuvieron ustedes en su momento, donde hubo una conexión muy fuerte, donde fueron un yin y yang. Y eso no se evapora. Eso no se va fugaz. Esas energías quedan a la expectativa de que en algún momento vuelvan a conectar. Vuelvan a cruzarse. Mucho signo fuego para esta lectura. Signo aire. Cártel enorme para acuario. A ver. Bien. La casa. La casa claramente es una visión, sí, de formar una familia. Es la visión de esa familia. Donde hay estabilidad, dicha. Un hogar en perfecto estado y armonía. La estabilidad, la unión. Las relaciones. Entonces, a mi modo de ver, esta carta que salió con esta lectura, yo creo que esta persona no dejó de pensar, no dejó de ilusionar, de imaginar y de ver lo que perdió. Porque esta situación de hogar actualmente no la siente con nadie y solo recuerda donde sí lo sintió que es con vos. Así que, acuario, no bajar los brazos. Vamos a ver qué sale en el video extra data que seguro hago de acuario. Claramente siempre se merecen un video extra, acuario, que me recontra ayudan en el canal. Buenísimo todos los suscriptores y los likes y, bueno, cómo compartan mi video, acuario. Espectacular. Así que, bueno, dejame los comentarios si conectaste conmigo. Dejame algún comentario. Mientras que sea con respeto, lo dejo en el chat, si no lo borro enseguida. Hay que tener fe si realmente estás esperando a esta persona de que, bueno, en algún momento quiera cambiar su situación. Lo había bastante cerrado, cerrado a un cambio. Pero, bueno, todo es posible porque siguen saliendo cartas energéticas muy positivas. Como, por ejemplo, esta que nos habla de esa unión que el universo en algún momento va a volver a poner la ficha. ¿Sí? Acuario, te mando un beso enorme. Si todavía no te suscribiste, hazle la ola, activá la campanita. Dame tu apoyo con ese super like. Y, bueno, en un ratito seguimos con el próximo video de Ex Pareja. Segunda quincena de febrero. No te olvides de checar los videos de la quincena anterior y el extra data. Así, bueno, vas viendo cómo fue evolucionando todo. Beso grande, Acuario. Y, bueno, prontito subimos otro video más. Que tengan un lindo día, disfruten del día, salgan a caminar y proyecten la vida en la naturaleza. Hasta luego.